la presentación de una parodia por parte de un integrante del coro si, ya estamos listos ya estamos listos, si quédense la mano si quédense la mano ya estamos listos ya, señores y señores vamos a comenzar la parodia Nyuca G Nyuca en la plaza organizada por Mamacheta Juan W. Huevo y por el Padre Alberto si, señor, así nomás fuerte las palmas, por favor fuerte las palmas, que se escuche desde ya, desde la extradita y allá por el interior, ahí está se viene se viene comenzamos ponga la canción maestra Nyuca en la plaza Nyuca en la plaza Nyuca G Ay, nunca en la casa mi chicha me entiendo, loco jadeño, loco jadeño, conmigo caspar. Ay, loco de los diablos, no me hacen cañar, ay, loco de los diablos, no me hacen cañar. Porque casarán, porque casarán, puñetecito. Puyentes de barro. ¡Fuerte las palmas por favor! Y tanto que rueda y rueda, y tanto que rueda y rueda, se casarán o se casarán, ¿Se casarán o no se casarán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es esa canción? Le está convenciendo, le está convenciendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Le convenció! ¡Fuerte las palmas, suena, le convenció! ¡Le convenció! ¡Ay, si estás silonquito, casemos no más! ¡Ay, si estás silonquito, casemos no más! ¿Dónde estáis a curar? ¿Dónde estáis a curar? ¡Dónde estáis a curar! ¡Dónde estáis a curar! ¡Dónde estáis a curar! ¡No te irá a tachar! ¡Ay! ¡Matrimonio! ¡Ya! ¡Aleluya! Señor, yo iba a un soplio por favor. Gracias hijo mío, no seas persiguiéndolo por eso no vas a dormir. Hijo mío, bienvenidos a la Casa de Dios. ¿En qué les puedo ayudar? Vení, hola. A este edad, hija mía, no cree que está muy retardado ya. Ok, ¿cuál es el nombre de usted? El nombre es Mama Chet ¿Y el suyo, indio? Hijo mío, habla bien Perdón ¿Cuándo le vuelvo? Todo el público acá en la ciudad de Nueva York Ya que vamos a celebrar este hermoso matrimonio Un momento de silencio, rezar por esta pareja No sé qué van a hacer, pero Y me escucharon Donald Trump, dijo que se cansan ustedes Oye, ¿has pasado? O te voy chompeando Ya se lo dije a ella, está feliz el día Juan Doble Huevo ¿Acepta como esposa a Mama Chepa? Sí, sí, acepto Mama Chepa ¿Acepta como esposa o como esposo a Juan Doble Huevo? Sí, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso Los declaro mujer y marido Fuertes los aplausos Mamacheta Le voy a dar la bendición En los tiempos de antes, yo que me recuerdo Traía siquiera para los anillos Tienen que hacer todo, ¿no? Subirán al suelo Mándalte a este recorrido A Mama Chepa puede besar al novio Haga lo que quiera ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, brazo! Le llaman los novios, ¿no? Casi le saca Casi le saca Casi le saca la rodilla al pobre novio Y entonces esta bella historia comenzó, comenzó con golpe y tras golpe, los hijos de la convención se casaron y alrededor, y alrededor de cuatro años, esta canción le vino a dedicarle a la señora esposa. ¡Puérselo palmas por favor! Cuatro años y se terminó el amor. Por entonces, ¿cómo es su introducción? ¡Puérselo palmas por favor! ¡Adiós cabecita! ¡Adiós cachos! ¡Puérselo palmas por favor! ¡Puérselo palmas por favor! ¡Puérselo palmas por favor! Puérselo palmas por favor! ¡Adiós cabezas! ¡Nunca! ¡Dale una manchita más! ¡Que amor salvaje no! ¡Que amor salvaje este! ¡Adiós cabezas! Después de cuantos palazos siguieron siendo felices. Se volvió loca la señora, menos tónica, a los ocho años de matrimonio. Fuerte, fuerte las palmas ya, Dios mío que me salve de esas mujeres, por eso esperan que todavía no me canso, ¿no? Y ni quiero sorpresarme, viendo semejante mamas palazos en la cabeza, Dios me guarde, Dios se perigue hermano lindo. Ya, no vienes hoy, vienes otro día.